El plan de pensiones. El 9.97% de tu sueldo, es decir, el 10%, se toma y se guarda en el plan de pensiones. Una parte lo pones tú, otra parte lo pone el empleador. Un 0,5%, un medio por ciento, los reciben la AFP para manejar tu dinero. Eso es lo que cobran. Perfecto. Pero aparte de cobrarte esto, ellos reciben tu dinero y lo colocan. Todo lo que ellos ganen en beneficio sobre el interés de la banca nacional, es decir, el interés si está en 7%, 6%, sobre ahí, todo el beneficio, ellos pueden llegar a ganar de todo ese beneficio de un 25%. Por eso las empresas AFP ganaron entre 4.600 y 4.700 millones de pesos en el 2017. Por eso es que el retorno en equity, es decir, lo que invierten los accionistas por lo que reciben, es un 60 y pico por ciento al año de la AFP. El negocio más redondo en RD y el beneficio del gobierno es que el 95% se coloque en bono del Estado, es decir, está en papel. Solo queda el 5% de 570 mil millones de pesos. Todo el mundo tiene tu dinero, menos tú, sin futuro.